Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Punto por Canal E. Mi nombre es Paulo Sebastián Puello y hoy cocinaremos arrollado de matambre de cerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que hayan disfrutado de este episodio de A Punto por Canal E. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!